Multinza llevará a cabo el foro Descarbonizar es Sostenibilidad, como regalo por la celebración de los 100 años de Barranca Bermeja. El evento tendrá entrada libre al público. Sí, la idea es invitar a todo Barranca Bermeja y a las ciudades alrededor para que hagan partícipe del primer foro de descarbonización y sostenibilidad que se está teniendo en la ciudad. Un evento que fue pensado como un regalo de Multinza para los 100 años del distrito, para que lo aprovechemos, para que se aprenda mucho. Vamos a tener expertos en el tema y vamos a tener sobre todo la importancia de tener este tipo de conversaciones en una ciudad que tanto depende del petróleo. La empresa barranqueña espera que toda la comunidad del distrito y sus alrededores que se interesen el tema puedan asistir a este foro que contará con la participación de expertos en el tema de descarbonización. Sí, claro, el evento es totalmente libre de entrada. Como les dije, vamos a tener expertos en descarbonización, expertos en modelo de negocio. La invitación es para la comunidad educativa, para todas las fuerzas vivas de la ciudad que crean que les puede parecer interesante ese evento. Allá los vamos a estar esperando. Es una invitación libre de Multinza, un compromiso con la ciudad y esperamos que este tipo de espacios y de conversaciones puedan tener un buen impacto. Desde la entidad se espera que este tipo de eventos se pueda seguir realizando con el fin de generar un impacto positivo en la comunidad y a futuro se pueda convertir en un aporte económico para la región.